Música Alrededor de 500 familias del municipio de El Paraíso en el departamento de Chalatenango fueron beneficiados con una jornada médica organizada por autoridades de la 4ta Brigada de Infantería, Alcaldía Municipal de El Paraíso y la Fundación Operación Bendición. Gracias a Dios, hoy con esta salud que le traemos a los habitantes de Villa El Paraíso, los sentimos satisfechos, la gente está emocionada, la satisfacción de todos es la salud para nuestro municipio. Hemos tenido a bien realizar junto con algunas organizaciones como Operación Bendición El Salvador, instituciones de gobierno como Fosalud, ISDEMU, para poder hacer una acción cívica militar de tal manera de beneficiar a esta población que lo requiere. Durante dicha jornada los médicos ofrecieron servicios de consulta general y pediatría, entregando de forma gratuita los medicamentos prescritos, así como bastones y muletas a quienes lo requerían. Además, se ofrecieron charlas de asesoría jurídica y cortes de cabello para niños y adultos. También los asistentes disfrutaron de un show de payasos, entrega de juguetes, quiebra de piñatas y melodías de la banda de música militar como parte de un sano esparcimiento familiar. La Fuerza Armada realiza este tipo de actividades de beneficio público con el objetivo de acercar los servicios básicos de salud a la población civil que habita en lugares de difícil acceso a través de las diferentes unidades militares a nivel nacional. Gracias. Gracias.